Se la lleva mi cuñado a la plaqueta y me dice, ¿tú, tú, tal? Dijo que si la puede arreglar, pero me arreglí cagópedo que no saqué la ropa de ahí. Claro. Buah, ¿qué? Buah. Porque hubo un montón de lugares, dice eso, que te arreglan plaquetas y no las quieren tocar porque ya está de fábrica, ¿viste? Así, la plaqueta. Dijo, mi niño, hay que comprar media plaqueta para que te la pueda arreglar. Guarda otra. Ah, 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 guarda, gole. Gole, no es mi escudo. Así que ya la enteramos. Vamos, 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 vamos. Gracias por esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mamá? ¿Date pegando ahí? ¿Para dónde pega? ¿Qué va a tocar de vuelta? ¿Y yo qué le pego? ¿No lo puedo hacer? ¿Y otra camisita? ¡Mamá! 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 Gordo Gordo No Bueno Bueno Buah Ay hasta cuando te siguen Quanto es el rango que tienen en mis hijos Mami no quiero niños Mami es suave la papada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.